Se te olvidó enseñarme a estar sin ti Se me olvidó aprender a vivir así No pierdo el tiempo, me comprometo y creo que puedo ser mejor Hoy que te extraño, pretendo que estoy bien No estoy seguro que vas a regresar y no porque me extrañas Porque sabes que te amo de verdad Nuestra historia no se acaba aquí Son sueños saqueados a nuestra realidad Se te olvidó enseñarme a estar sin ti Se me olvidó aprender a vivir así Todo queda en sus recuerdos, ya no puedo respirar Me esloja el pecho al despertar No escuches de silencios el recuerdo de que ya no estás Camino lento, no puedo renunciar Sigue al corazón, sigue a la idea de regresar Verte, creer, vivir, 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 estar aquí Esta historia no se acaba aquí Con sueños saqueados a nuestra realidad Con sueños saqueados a nuestra realidad Se te olvidó enseñarme a estar sin ti Se me olvidó aprender a vivir así Solo queda en sus recuerdos, ya no puedo respirar Me acuerdo el pecho al empezar Me acuerdo el pecho al empezar